¡Qué preciosa! Ahí está, está. El termo de Kuromi, esto le sale en $150. Este tiene un costo de $180. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy con esta tienda que lleva por nombre... Trendy Colors. Se encuentran ubicados... En Plaza Isasago 89, en el piso Cells. Estamos en el local 624 al 627 del lado Nesa. Nos va a atender el joven. Joan. Y recuerden que esta tienda es bastante grande. De este lado vamos a salir del elevador, chicas. Para que ustedes lo reconozcan y lleguen súper fácil. Isasago 89 ya está trabajando. Pues ahorita tenemos ofertas como este set de arte. Este tiene un costo en $90. En $90. Y tengo tres personajes. Ladybug, tenemos Sonic y tenemos Kitty. Para que se lo lleven de oferta. También tenemos ahorita en oferta lo que es la libreta con pluma. En tan solo $26. Tenemos todos los personajes de Disney. Seis modelos para niños, seis para niñas. Y todo es original. Tenemos otro set. Que les va a quedar en $80. Es un set de arte que trae crayola, plumones, acuarelas, estampitas. Y solamente tenemos este personaje. Todas estas ofertas son hasta agotar existencia. También de oferta, chicas. Mucha mercancía para que no se lo pierdan. De este lado tenemos todo lo que es nuestra goma push. Esta tiene un costo de $480 la caja. Trae 36 piezas. Y se las puede llevar la caja surtida. Tenemos también la goma retractil. Igual está en $480. Trae 36 piezas. Y te la puedes llevar de un solo modelo o surtida. ¿Y sueltas las venden? 3 por 45, perdón. 3 por 45 sueltas. También tenemos la pluma retractil. Tiene la cajita 36 piezas. Y tiene un coste de $480. O también te puedo vender las 3 por 45. Hay varios modelitos. Están súper bonitas. Y pues de este lado, como siempre sabe, nuestra tasa que manejamos de licencia. Tenemos los Duo. En $180 pesos. Tenemos 22 modelos. Y se lo pueden llevar por caja. Por caja les va a quedar en $170. La caja trae 12 Duos. Y los pueden escoger de un solo modelo o surtida. Son 12 Duos. Ah, entonces son 12 cajitas. Ajá, 12 cajitas. De este lado tenemos lo que es el tarro de 500 mililitros. Este tarro es de porcelana. Todo es de licencia. Y tiene un costo de $130. Tenemos 22 personajes distintos. Igual sí se lo podemos manejar con un precio especial por caja. Y suelto le va a quedar en $130. De este lado tenemos la taza que brilla en la oscuridad. Hay que recargarla en la luz solar. Y en la noche o cuando esté oscuro brilla toda la segurita. Se ven bien bonitas. Yo tengo. Sí. Y viene así la presentación. Tenemos tazas de anime. En tan solo $150 pesos. Y ahorita tenemos lo que es Naruto y One Piece. Para que también lo... Para todos aquellos que tienen como tiendas de regalo y eso. Esto se vende muchísimo. De este lado tengo lo que es la colección de vasos de cristal. De DC. Tiene un coste de $350. Su presentación es así. Para todos los que coleccionan todo lo de Batman, Gasol y Superman. Está super cool este set. Para Día de Muerto nos llegó esta. En $250. Tengo a Mimi. Y tengo a Miki. Para la tacita, para decorar su casa. Los clásicos. Para poner en la ofrenda. Están super bonitos. Ajá. Aquí pues como puedes ver siguen los dúos. Siguen los tarros. Entonces sí hay variedad para que escojan. En la parte de arriba tenemos los termos o botella de agua. Que tienen un coste de $140 pesos. Y tengo de Barbie, Snoopy, Stitch, Harry Potter. También tenemos estos. Que son los vasos entrenadores para los pequeños. En tan solo $170 el dúo. Que es el hombre araña y frozen. O estos los tengo en $100 pesos. Para los pequeños hay de Snoopy, Princesa, Popatrol. Hay variedad para los pequeños también aquí. Manejamos también lo que es la taza kawaii. Esta colección te sale en $400 pesos. O te puedes llevar una en $130. Está super bonita. Trae tapita y trae su cucharita. Sí. Tengo también la presa francesa de café. Y te sale en $200 pesos. Para todos esos que quieren su prensa. La taza coqueta. Como esta. Tiene un costo de $220 el dúo. ¿Solo estos colores? Solo estos colores. Se vendrá así. Suelta o por tú. Llegó también la taza de Naruto. Tiene un costo de $145. Y así está. Está bien bonita. Está genial. Tengo taza de Pokémon. Estos están en tan solo $200 pesos. Tengo este personaje. Tengo este otro. Y tenemos a Pitacho. Para los que quieran ahí. Para regalar. Para revender. Aquí los tenemos. Igual si se lo llevan por caja. Les damos un precio especial. También tenemos esta. ¿Qué tal? Este tiene un costo de $100 pesos. La taza en forma de cubo rubio. ¿Toda tu mercancía trabajas así por cajas cerradas también? Sí. Como esta por ejemplo. Miren. Por supuesto pues a un precio más bajo. Para todas las personas que quieren hacer negocio. Esta es nueva. Este tiene un precio de $250. Y por caja te sale en $190. Está hermosa y sí baja bastante. Sí. Para tener buen margen de ganancia. La caja no es muy grande. Esta tiene 48 piezas. 48 piezas. Este es uno de los nuevos modelos que llegaron. También tenemos este. Pochaco. Este tiene un costo de $180. Y por caja les va a salir en $150. ¿Cuántas piezas? La caja trae 68 piezas. Aquí nos piden mucha caja para revender o para fiestas e incluso. Y ya nos está llegando la temporada navideña. Navideña. Miren. Qué hermosa. Y trae su detalle ahí. Miren. Todo es cerámica. Y este tiene un costo de $200. O por caja les va a quedar en $165. La caja trae 48 piezas. Y vienen surtidos los modelos. Este es uno de los modelos que ahorita sacamos al azar. Pero siempre las cajas vienen surtidas con tres o cuatro modelos. Aprovechen, chicas. Todo se va. Y si ustedes es para envío, se los mandan bien empaquetadito para que no se rompa. ¿Verdad? Exacto. Tengo esta serie. De Día de Muertos. Ay, miren. Para ahorita la temporada. Son cuatro modelos distintos y te salen $300 pesos la serie. La brujita, la momia, el vampiro. Están geniales. ¿Y este en cuánto? Este te sale en $180. Son figuras como 3D. Como este. Este también está súper bonito para las ofrendas. Miren qué bonito. Y viene bastante grande. Tengo esta. Ay, sí. Tengo este otro modelo. Muchas novedades, chicas. No se lo pierdan. Vengan a visitar la tienda. Trendycolors. $180. Tenemos al ñañaña. Así le llamo. Y para los que les gustan como las mascotas y todo eso, también tenemos. Está genial. Este está hermoso. Miren. Este sí para la ofrenda. Tienen un costo de $180. Y ahorita le muestro otro. Ay, miren, chicas. Está precioso. Sí, está bien bonito. $180 pesos. $180. Y aquí puedes escoger el modelo que tú quieras sin ningún problema. Igual, repito. Si te lo llevas por caja, te damos otro precio. En este sí te podemos dar una caja surtida a todas las personas. De eso pasamos a todo lo que tenemos igual. Tazas de caseta de teléfono, de botecito de basura en un costo de $180. Son cajas que se venden muchísimo, tazas que se venden muchísimo en tiendas de regalo y todo eso. No dejamos también de lado todas las tazas de decoración, como de fruta, de animalitos, heladitos. O para aquellos que quieren regalarle a algún profesionista, algo, un cerruchito, una llave, aquí hay taza para todo. ¿Qué precio? Este tiene un costo de $95 pesos. ¿Estas frutitas? Igual, $95 pesos. Están hermosas y miren estos de animalitos. Están padrísimos esos también. Tenemos ahorita promoción en nuestro desayunador, como este. En tan solo $200 pesos viene el tazón y la tacita. Estos son los personajes que tenemos ahorita. Estos bajaron, están en promoción, $200 pesos. O si quieres vender tacitas con tapita, la tienen en un costo de $130. Le pueden poner la galletita y todo. Y estos son los personajes que tenemos. Jack es lo que más se va a vender ahorita en esta temporada. El menos este de Harry Potter también, es algo que se vende muchísimo. O las tazas belly, que se venden por corrida en $380. Miren, el desayunador también viene en Kitty. Está hermosa. De este lado tenemos todas las figuras 3D. Harry Potter está en un costo de $280 pesos. A ver, enséñamela. ¿Cómo viene todo hasta el fondo o nada más la parte de arriba? Ahí está. Está muy bonita. ¿Por qué? $280 pesos. Tenemos este tipo de tacitas que ya nos están llegando diferentes modelos. En un costo de $200 pesos. Es acero inoxidable con pasta decorativa. Tengo este térmito como de lente de cámara. En tan solo $100 pesos. Tenemos azucarero de porcelana en $150. Viene el azucarero con la cucharita. Y toda la novedad de Mario Bros. Como este que es el honguito en tan solo $140 pesos. Este Mario, Luigi Mario en $170 cada uno. Tenemos Bob Esponja y Gary en $180. Y tenemos para los amantes de Monster Inc. Precioso. En tan solo $180. Thanos en $120. Tacitas en forma de televisión. En $130 cada una. Para aquellos que quieran regalar una tacita esta. Para los amantes de los juegos gamer. Tenemos esta en $110 pesos. Muchos más modelos en taza 3D. Como el Capitán América, Kitty, Alicia en $180. Pantera Negra también tenemos en $160. Este Iron Man. Iron Man la tenemos en $140. Cualquiera de los dos. Tenemos el de Goofy. En $180. Sonic $140. Ahí está el del Eugenio en $165. También de Harry, pero más pequeñita también. En $165. Al igual que Stitch. Aquí vas a encontrar variedad de tazas en forma de 3D. En forma de Funko Pop. Scooby-Doo. Mickey. Snoopy. Bob Tonhan. Bob Tonhan. Bob Tonhan. Y Iron Man. Todo esto en $180 pesos. Tenemos Star War. También tenemos toda la familia de Star War. Igual en ese mismo costo. También tenemos así como estas. Un poquito más grandes. En tan solo $250 pesos. Tengo Snoopy. Tengo Chip. Tengo Bugs Bunny. Winnie Pooh. Jack. Stitch. En tan solo $250 pesos. Tengo este de Yoda. En $300 pesos. Igual es cuerpo completo. O tengo Yoda más pequeño. En $180. Estas son las tazas estilo Pop. En $180. Es Jack. Sally. Darth Vader. Stroke Topper. Y ahorita se están vendiendo súper bien. Súper bien. Igual. Tazas navideñas. El tamaño. Luego buscan tazas gigantes. Están en tan solo $150. Tarros. El tarrito. Tenemos también este. Que es de Star War. Es un dulcero. Está en $300 pesos. O tenemos cosas de Dragon Ball. Como esta que la corporación capsula. En $150 pesos. Tetera. Con taza. En $250. O tengo este. En $550. Está preciosa. El Ramel Ball. Y este ya se formó. Ya son como tazas así de colección. Pero aún no nosotros tenemos. Tenemos para todos los amantes de Sanrio. El termo de Kuromi. Este le sale en $150. Y son cuatro modelos distintos. Tenemos esta de Snoopy. Esta te sale igual en $150. Tenemos igual cuatro modelos distintos. Y esto se iba. Vamos con los cerealeros. De este lado tenemos todo el cerealero. Este cerealero tiene un costo de $130. Y tenemos variedad en personal. Este cerealero en tamaño es de 820 mililitros. En tan solo $130. Tengo todos estos personajes. Para que vengan a escoger. Bastante surtido. Miren Garfield. Está precioso también. Harry Potter. Mandalorian. Friends. Jurassic. Jack. Tenemos Superman. 100 años. Mickey y sus amigos. Aquaman. Flash. Avatar. Kitty. 50 aniversario. Bugs Bunny. Y el pato. Monster. Para los que les gusta mostrar high. También hay. $130. Y nos están llegando este tipo también de cerealero. ¡Qué preciosa esta está! Este tiene un costo de $150. Con espejo. Bueno, llega Kitty. Harry Potter. Llega Stitch. Y Mickey Mouse. $150. Llega en este modelo. Y van a llegar tazas como las que están de este lado. ¿$130 también? Sí. Ok. Miren qué bonitas están. Este igual. Este es de Harry Potter. Va a tener un costo de $120. Vienen diferentes modelos. Y ahorita te los mostramos todos. Ahí está de Kitty. Miren cómo viene de bonita. Brilla súper padre. Y se ven completamente diferentes. Es lo más novedoso que está llegando por acá. Ahí está. Todo es original. Este tiene un costo de $85. Aquí tengo otro modelo. Harry Potter. Igual en $85. Y tenemos todo esto arriba. En $120. Que es la taza metálica. Hay desde Mini Mouse. Los Minium. Snoopy. He-Man. Buslayer. Buslayer. El hombre araña. Dinosaurio. Baby Yoda. Mickey Mouse. Regreso el cerealero de Sfix. El que más pide. Resurtido. En $130. Y Villanas. Eso es lo que tenemos de cerealeros. Ahorita te muestran los demás modelos para que los puedan ver. Tenemos también este juego de té. En $200 pesos. Y son todos estos los modelos que tenemos ahorita disponibles. Viene así. La teterita. Y vienen sus dos toces. Muy romántico. Miren. Para que estén no con sus amigas o con su galán. Tenemos. Cualquiera de las dos. ¿No? Eso sí. Tenemos el juego de té para toda la familia. En tan solo $6.50. Tiene pues la tetera es como de un litro 200. Seis tacitas. Y el platito pastelero. Tengo este en $380. Es un juego de té de cuatro piezas. Son cuatro tazas con los platitos. O las torres. Igual te salen en $2.50 la marmoleada. Y estas en $200 pesos cada uno. Es algo que también se lo pueden llevar. Se lo llevan mucho para regalo. Sobre todo. Son para cuatro personas y todo. Por la presentación y todo. Tenemos este tipo de taza en forma de botella. Como parecía la Coca-Cola. Te salen $380 lo que es la corrida. O aquellos que quieran regalar una tacita en forma de hamburguesa. Es genial. Lo tenemos en $130. Tenemos el dúo de taza como esta. Que es una plata, una blanca. En tan solo $220. Y bien así. Estos están en promoción. Están en $80 pesos. Es así. Trae polvo para preparar chocolate. No incluye tapa. Pero se están vendiendo muy bien. Lo pueden poner para un especial. Tenemos esta corrida de las fresas. En tan solo $400 pesos. Y tengo. Este ya lo habíamos pasado. La coqueta. Tenemos este igual. De gatitos. Para los que les gustan todos los gatitos. En $400 la corrida. Si te quieres llevar una te va a costar $130. Pero la mayoría se la lleva así por corridita. Tengo también para los... Trae su popotito así. Miren. Está precioso. Traigo también esta de panda. Para los que les gustan las panditas. Igual en $400 pesos. O los gatitos. Casi la mayoría que se va por corrida. Les queda en ese precio. Como da $100 cada taza. O $130 si se llevan una. Yo les puedo vender corrida o suelta. Como ustedes ven. Este lado tenemos otro. Unos gatitos que me pusieron todos volteados. Esta corrida te sale en $400. Muchos dicen que es una azucarera. Pero úsala como quieras. Azucarera. Taza. Tengo este otro. La corrida te sale en $400. Para los que les gustan los conejitos y todo eso. En $400 pesos. ¿Estos de qué precio son? $250. Miren qué bonitas están. Y ahorita hay bastante surtidito. Este se vende un buen. El de Úrsula. ¿Y abajo estas? $400 la corrida. ¿Las de Panda? $300. Miren. ¿Qué tal? Es la cuchara. La lengüita. Sí. Son tres. La corrida es de tres. Te salen $300 pesos. O una sola pieza en $130. ¿Y? La teterita de Mickey Mouse. Te salen $200 pesos. Es la tetera con la taza. Y creo que trae el polvo para preparar el chocolate. Está preciosa. El sarcófago te sale en $250. Está bonita. Ahí está. Porque acá es dulce. Se ve precioso ahorita en las ofendas. Miren también por acá lo que les va llegando. Está preciosa. Ahorita esta apenas va a llegar el precio. $100. Pero ya la van a poder encontrar cuando vengan a visitar. Hay muchos modelitos así, chicas. Así que ustedes vengan aquí y pueden estar dando una vuelta por toda la tienda para ver qué es lo que más les gusta o necesitan. Y pues aquí está el otro cerealero. Miren qué bonitos están. $100. Con un costo de $150. O tengo las tazas en $120. Es lo más novedoso que está saliendo ahorita al mercado. En este tipo de producto. Sí van a llegar más personajes. Ya esta semana están todas en tienda. Pero ya están disponibles. Disponibles para empezar a hacer pedidos. Ya se van a subir al grupo de ventas que manejamos. Y ahí van a estar viendo las fotografías y los modelos que tenemos en existencia. Y también tenemos aquí para los pequeños lo que es la lonchera. Tenemos lonchera metálica con un costo de $100. Viene así. Hay muchos personajes. Tiene diseño interior. No incluye nada adentro. Solamente es la pura lonchera. O tengo estas bolsitas en forma de panqué. Igual en tan solo $100. Para las pequeñas que quieran llevar algo en una bolsita. Y pueden llevarse esta metálica. Tenemos esta lonchera en promoción en $120. Es la de la Sirenita. Viene con su botella para agua y para el sándwich. A súper precios, chicas. Para que no tarden mucho. Y vengan a visitarlos. Recuerden, es piso 6 local. 6.24. Y tenemos lo que es el lapicero también. En $40 el paquete. Todos los personajes que tenemos están disponibles. Tenemos Stitch, Cosos Escandalosos, Princesas, Melody. Para los que tengan ahí una tienda de regalos, papelería. Tenemos esto disponible. Y bueno, hay mucha más mercancía, ¿verdad? Sí, tenemos variedad de mercancía. Desde diarios, diarios con lentejuela, lapiceras. Pero todo esto lo encuentran con nosotros en los grupos de venta. Ahí les vamos subiendo todo. Los precios que tienen. Las cantidades que ustedes quieran comprar están libres. No tenemos un monto en específico para envíos. Ni compra en línea. ¿Cuáles son aquí los horarios de atención? Ahorita estamos trabajando de lunes a sábado. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos permanece cerrado en la tienda de Isasaga. Y la otra, su purtal en Mesones. No manejo como tal un catálogo virtual. Pero sí un grupo de ventas. Donde les puedo mandar las fotografías y todo. Y pueden levantar sus pedidos. ¿La tienda de Mesones qué domicilio tiene? La tienda de Mesones está en Mesones 123. En el primer piso, local 33. Tiene como nombre Importaciones Mesones. Y ahí pueden encontrar todo lo que tenemos en Disney o papelería. Sus formas de pago. La forma de pago que tenemos ahorita es efectivo, transferencia, recibimos todas las tarjetas y recibimos las tarjetas del gobierno. Las del bienestar, vales de despensa, todo se está recibiendo ahorita. Hay muchos detalles. Miren, por aquí tienen este tipo de sacapuntos que está hermoso. Pero ya eso es cuestión de que ustedes vengan y estén explorando toda la tienda. Por ejemplo, ¿este qué precio? Ese le sale en 20 pesos cada uno. Diferente color. O les queda en 18 por caja. La caja no es muy grande, trae 16 piezas. Hay sellitos y bueno. 360 la caja de sellos, trae 60 sellos. Les está quedando como de 5.50, 6 pesos. Pero les queda en 3.30 la caja. Se las puede vender surtida o se las puede vender por modelo. Muchos detallitos para que vengan a visitarlos. ¿Nos atendió el joven? Joan, pues que los esperamos a todos. Para ingresar al grupo van a tener el número en pantalla. Me mandan un WhatsApp. ¿Qué quieren ingresar al grupo? Los ingreso. Y ahí todos los lunes van a ver toda la mercancía que nos va llegando semana con semana. Páginas de redes sociales. Sí, tenemos TikTok, Instagram, Facebook. Y próximamente vamos a tener lo que es una página oficial para hacer venta en línea directa. No se lo pierdan. Agradecemos al joven y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!